Dejá que llueva, toma dos, ya ítes. Un, dos, tres. Que muy pronto haría algo que nunca hice, ahora mírame, oh, no, no, mírame. Ojalá pudiera esto ser cierto, con la gente aplaudiendo y siguiendo este concierto. Que no veo, no veo, no veo nada, son solo unos fantasmas, son solo unos fantasmas. Que se ríen de mis dedos, son esta guitarra, ahora mírame, oh, no, no, mírame, mírame. Uh, hay momentos en la vida, eh, que caemos como rocas, oh, no, no, no. Si la vida está que vuela, deja que llueva. Hola mi amor, mírame cuando canto, no lo hago solo por mí. Y es que nací con este mambo, oh, loco. Ahora estoy acá, cantando a quien no importa más. Si yo me puedo escuchar, tal vez otros ya lo harán. Ahora mírame, oh, no, no, mírame, mírame. Hoy, hoy, hay momentos en la vida, ya se los dije, eh, que caemos como rocas. Si la vida está que vuela, deja que llueva. Si la vida está que vuela, deja que llueva. Que las gotas que caigan se lleven todo. Oh, no, que llueva y se lleve el agua todo. Que se moja, se se cae y vuelve a empezar. Que se moja, se se cae y vuelve a empezar. Necesito, no, no, moja, se se cae y vuelve a empezar. Que se moja, se se cae y vuelve a empezar. Y empieza. Que se moja, se se cae y vuelve a empezar. Y empieza. Moja y empieza. Moja y empieza Moja y empieza Moja y empieza Moja y empieza